Este domingo, Iniciativa Vida, ONGs de Protección Animal, Fundamor Animal, APAN, Amigo Animal y el Hogar de Paso Simona convocan a la marcha por los derechos de los animales. Recuerde que si usted va a asistir, no olvide llevar los elementos de protección y prevención de su mascota. No olvide. La cita es este domingo 4 de noviembre. Salida a Parque Cabal, 9 y media de la mañana, calle Sexta, carrera Novena, bajamos por la calle Primera hasta el Parque Lineal La Merced. Este año no vamos a hacer un plantón, por así decirlo, con un evento al finalizar la marcha, sino que estamos invitando, convocamos a todas las personas para que salgamos a hacer escuchar los derechos de los animales. Y también un llamado a la Administración Municipal para continuar en el proceso de sustitución de los VTA, de los vehículos de tracción animal como son las carretillas en Buga. A partir de las 9 y media de la mañana nos estaremos esperando a todas las personas con sus animalitos, quien tenga, el que no tenga puede ir y participar también con nosotros a las 9 y media de la mañana en el Parque Cabal, tras la salida.